Duerme, niña, duerme por favor, duerme y sueña con el sol Que nunca se apagará la luz de mi amor y estará siempre sobre ti cuidando tu corazón Duerme, niña, duerme sin temor, ya no pienses en el dolor Que la mano de mami te dará su calor y entre sus brazos te dormirá su amor Duerme y sueña, sonríele a Dios, dale gracias por su amor Y que mañana vamos a empezar otra vez y sonreír, y sonreír Duerme, niña, duerme por favor, duerme y sueña con el sol Que nunca se apagará la luz de mi amor y estará siempre sobre ti cuidando tu corazón Que nunca se apagará la luz de mi amor y estará siempre sobre ti cuidando tu corazón Gracias por ver el video Gracias por ver el video